Entramos a la plataforma, ponemos el nombre de usuario y la contraseña, nos vamos para el perfil y allí buscamos el espacio para los mensajes. Hay dos personas que me han mandado mensajes, me voy a comunicar con la profesora del curso al que voy a entrar y me voy a notificar diciéndole que ya he entrado al curso y que ya estoy explorando la plataforma. Lo hago escribiendo el mensaje en este espacio, luego doy clic en el botón enviar mensaje y es así como le he enviado el mensaje a la profesora.